Todo el Perú, mi nombre es Diego Pajares Errada y entramos ahora a nuestra secuencia de salud mental, crianza y bienestar. Hoy día vamos a hablar, estamos escuchando una canción que nos mete un poco en el tema, vamos a hablar de la infidelidad. Eso que es muy común, pueden pasar muchas parejas realmente, pero la pregunta de cajón es aquí, ¿no? Una pareja puede superar una infidelidad, es posible recuperar la confianza luego de haber sido infiel a tu pareja, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa. Queremos también, vamos a hablar con un especialista por supuesto al respecto, pero queremos escuchar tu opinión, ¿no? Llámanos al 212-4100, 212-7165 y gratis desde Regiones al 0813-1400. Ya tenemos en línea a Dani Patricia Durant-Cachay, ella es psicóloga con quien vamos a hablar de este tema. ¿Se puede superar una infidelidad? ¿Qué tal psicóloga? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Alba, encantada de estar en tu programa. Muchísimas gracias a usted. Bueno, la confianza es lo más dañado después y luego de una infidelidad, ¿verdad? ¿Es posible recuperarla, trabajar en ello luego de que se comete, de que alguien engaña a su pareja? La verdad, es mi opinión, es un poco difícil. A veces se puede llevar el tratamiento con especialistas, pero se vuelve a recaer. Se vuelve a recaer porque para que uno pueda perdonar bien la infidelidad, tiene que tener la convicción y la decisión de mejorar. Porque si yo voy a estar, perdonar, cambiar por un ratito y nuevamente voy a volver a ser, estamos en lo mismo. Tiene que haber mucha convicción, o sea, trabajar mucho a tu mente para que tú puedas respetar la relación que estás volviendo a iniciar. Como dice Walter Rizzo, y yo estoy muy de acuerdo con él, él habla cuando hablamos de la infidelidad, es como un tsunami, porque arrasa con todo. Arrasa con todo, sobre todo en especial con la confianza, y quiebra, quiebra las normas de la pareja y la familia. Y recuperar todo eso es algo difícil, porque siempre va a haber la desconfianza. Eso, pero usted habla de un daño, pues evidentemente mental, hay un quiebre, pero habla también de trabajar muchísimo. Si bien es complicado, ¿cuál sería la manera de sobrellevarlo? Es decir, no sé, en primera instancia, un pequeño distanciamiento o conversarla directamente. Es como un distanciamiento, es el alejamiento de la pareja, para asumir y ambas partes darse cuenta el por qué falló la relación, qué fue lo que provocó la infidelidad, porque los factores de una infidelidad son muchas, son muchas. No, pero nada justifica una traición. No hacer un aislamiento a ambas partes, sobre todo la persona que cometió el error. No ser muy consciente el por qué lo hizo, asumir la culpa o asumir la consecuencia de su acto, ¿no? Porque ha destrozado mucho, se ha destrozado la pareja, ha destrozado la familia, se ha destrozado él. Así sea una pequeña aventura, pero lo hizo, lo hizo y no justifica nada, ¿no? Se sugiere un distanciamiento, que lleven terapias de forma separada, luego conjuntamente para que vean cuál fue el motivo de la infidelidad, ¿no? Ahora, ha mencionado el tema de la justificación, ¿no? Muchos dan razones, muchos y muchas, ¿no? Porque la infidelidad no es algo de hombres solamente, también de mujeres. No, de ambas partes. Pero, ¿hay justificación para una infidelidad? No la hay. No hay, no hay, no hay justificación. Yo pienso que si tú ya quieres, llega un momento también en que el amor se acaba y lo que lleva muchas veces a la infidelidad podría ser la rutina. A veces cuando nos casamos, el matrimonio llega a un nivel rutinario, que se olvida de ciertos detalles que tuvieron antes de casarse. Yo pienso que los detalles siempre tienen que permanecer, siempre tienen que permanecer para no llegar a una situación rutinaria desgastante, ¿no? Entonces, todo ello hace que desmejore la situación, ¿no? Entonces, se justifica eso, ¿no? Pero es posible antes, o sea, prevenir esta infidelidad trabajando en esos detalles matrimoniales. Terapia de pareja, claro que sí. Se puede aliviar para llegar a no cometer la infidelidad. Se puede trabajar llevando, si tú ves que hay ciertas anomalías en la relación, ¿no? Porque hablar primero, ¿no? La pareja tiene que hablar, por eso tiene que haber una comunicación bastante fluida, no a medias, ¿no? Y para que puedan llevar una terapia o un tratamiento psicológico, ¿no? Claro, por lo general cuando, a ver, una pareja llega a un extremo de infidelidad o de otras situaciones como violencia, qué sé yo, etcétera, no es algo que parece de la nada, es algo que se va dando de a pocos con el tiempo y es preciso darse cuenta antes para poder trabajarlo, ¿no? Cuando hay voluntad en ambas partes, darse cuenta a tiempo es indispensable, ¿no? Claro que sí. Tienes toda la razón. O sea, toda anomalía se va dando uno cuenta, ¿no? Pero es ahí. Pero a veces las personas somos un poco ciegos y tercos, o sea, que no queremos aceptar y darnos cuenta de lo que está fallando y buscamos culpables o la victimización, ¿no? Entonces siempre uno tiene que acudir a terapia. Yo si cumplen los tres años o cinco años de matrimonio hay que llevar a terapia porque las parejas empiezan a conocerse y muchas veces cuando en el enamoramiento es muy diferente en la convivencia, ¿no? Claro, uno pasa etapas realmente, distintas etapas dentro del matrimonio y antes también, ¿no? Claro. Bueno, psicóloga Dani Durant, le pido que se quede en línea, por favor. Vamos a invitar a nuestros oyentes a que nos llamen. Señor, señora, amigo, amiga, si tienes alguna duda sobre este tema, ¿no? ¿Se puede superar una infidelidad? ¿Cuál es tu opinión, comentario, alguna duda? Tenemos a una psicóloga en línea para resolverla. Llámanos al 212-4100-212-7165 y gratis desde regiones al 0813-140-1229. Actualizamos los titulares de la media hora, pero volvemos con tus llamadas. Ya regresamos. Nuestro consultorio, ¿no? Tienes meses llegué a casa y no encontré a mi familia y vivo con ese problema. Entiendo yo que es un proceso largo. Mi señora se entera de que tuve doble vida, el cual yo no quería, pero al final, este, justo de eso salió dos niños, pero lamentablemente mi familia se ha ido y no sé si era costumbre o algo, pero ahora siento que más le extraño, no solamente a ella y a mis hijos, pero esa es mi situación y solamente quiero pedir ayuda y lamentablemente asumo toda mi responsabilidad, pero ahorita la que extraño y amo más es a mi pareja, ¿no? Que se ha ido de casa. Hemos tenido casi más de 18, 20 años. Bien, Alí, muchísimas gracias por tu participación. Psicóloga Durán, ¿qué le podemos decir a Alí? Bueno, este, es bastante difícil, ¿no? Este, 25 años de relación para que en un momento de calentura se pierda todo, ¿no? Como el tsunami, arrasa con todo. Voy a ser sincera contigo, este, Alí, te voy a decir, este, trata de llevar una terapia para que tú seas consciente. Eres consciente que, obviamente, felicito que reconozcas el error que cometiste, ¿no? Eso es bueno. Pero la que está dolida acá es tu pareja y no sé si ella te va a poder, este, disculpar, ¿no? Este, trabaja en ti, este, recupera, este, tu propia confianza, ¿no? Porque a veces el infiel es por falta de mucha confianza o si no sé, a veces se empoderan de cualquier cosa. Recupera tu confianza para que tú puedas realmente demostrar que has mejorado, que has mejorado y ser consciente de todo ello. Y veremos si la otra persona realmente quiere volver contigo. O si no, respeta su decisión y dedícate a ser buen padre. Bien. Muchísimas gracias, psicóloga. Tenemos una nueva llamada. Esta vez, Javier, desde San Luis. Javier, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Muy buenos días, este, amigo. Muy buenos días con la doctora. Gracias por la respuesta. Doctora, hay acá una interrogante. ¿Qué pasa cuando la esposa tiene el problema del infomanismo, adicción al sexo? Y, bueno, no puede y ni quiere tampoco hacerse un tratamiento. A veces el perdón ya es escuda en que tengo una enfermedad y esas cosas, pero de verdad que esto me está llevando ya al punto de que me voy a divorciar. Y no sé si habrá algún tratamiento o se puede hacer algo, doctora. Por favor, gracias por su respuesta. Claro, el tratamiento existe. Ya es una forma más psiquiátrica que debería estar contemplando la idea de entrar para llevar a ese tratamiento. La ninfomanía hay que ver, son procesos o antecedentes o traumas de la niñez, ¿no? Porque uno no se vuelve ninfómana de la noche a la mañana. Hay situaciones que debería haberle pasado a esta persona. Pero, sinceramente, ya es de su responsabilidad ir a una terapia porque debería hacerlo. Más que todo una terapia psiquiátrica. Y, bueno, pues, si tú te sientes incómodo con eso y quieres separarte, hazlo. Pero yo diría que trates de ayudarla de muchas formas, ¿no? A que ella también asuma y sea consciente de la gravedad que está teniendo su cuerpo, ¿no? Es posible, doctora, a ver, que dentro de la pareja se identifiquen estos rasgos o estas situaciones. Sí, sí. Y puedan acudir a un especialista, ¿no? Claro que sí, claro que sí. La adicción al sexo, sí. Bien. Muchísimas gracias, Dani Durant, psicóloga, por poder atender a nuestros oyentes y poder participar también aquí en Siempre en Casa. Muchas gracias. Gracias, Diego. Pero quisiera robarte un segundito, por favor. ¿Me permites? Quisiera hacer llegar mis saludos cordiales a todos los psicólogos de Perú. Que hoy tenemos nuestro aniversario. Que lo pasen muy bonito y muchas bendiciones para ellos. Y, de verdad, gracias a ti por darme este espacio. No, a usted. Feliz día, psicóloga. Feliz día, realmente, y a través de usted también a todos los psicólogos en el Perú. La salud mental realmente está descuidada en nuestro país y es un estigma también que tenemos el de no acudir a un psicólogo, ¿no? Creemos que acudir a un psicólogo es, oye, no, estoy mal, estoy, no sé. No, hay que ir y cuidar nuestra salud mental. Hay que dar ese mensaje hoy, precisamente, incluso en el Día del Psicólogo. Muchísimas gracias, psicóloga. Son las 12 y 45, vamos a escuchar a los anunciantes y volvemos con más en Siempre en Casa.